Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta presentación de negocio. Mi nombre es Andrés Pavón. Y bueno, tengo el privilegio de compartirles a ustedes esta maravillosa oportunidad, esta compañía llamada Atomi. Y tiene unos beneficios que la hacen completamente única. Unos beneficios que te van a alegrar, porque vas a poder tener un negocio global, negocio en más de 14 países, de productos de consumo masivos. Una tienda al estilo Amazon, al estilo eBay, Mercado Libre, etcétera, con productos de consumo masivo. O sea, vamos a convertir nosotros nuestros gastos mensuales en ingresos. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo necesita crema dental, cepillos, necesita maquillaje de las mujeres, necesitan detergentes, jabones, champú, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los productos que sí o sí tenemos que consumir, esta es la oportunidad que Atomi te da, tener un negocio que distribuye todos estos productos de consumo masivo completamente gratis. O sea, vamos a generar dinero cada vez que nos cepillemos los dientes, cada vez que nos bañemos, damos la ropa, la losa, compremos todo lo que necesitamos para la cocina, higiene personal, etcétera. Y ya te voy a mostrar, porque esto no es todo, esto es muchísimo más amplio, pero te voy dando unas pinceladitas, por decirlo de alguna manera. Entonces, membresía completamente gratis. O sea, gratis, así como lo escuchaste hoy y siempre. No hay que pagar después. Parece que aquí personas, por favor, mantengan en silencio los micrófonos. Entonces, completamente gratis, membresía completamente gratis, siempre, sin pagar renovaciones, nada de eso. No hay kit de inicio tampoco. No hay paquetes de inicio rápido. No hay consumos mensuales obligados. No requieren referidos activos. No te limitan con niveles. No te piden tu tarjeta de crédito para autocompras, automina esto. No te cobran por enseñarte y no tienes que salir a vender. O sea, en resumidas cuentas, no hay candados. No vas a gastar dinero, vas a generar dinero. Y esto es lo que me encanta, porque normalmente nosotros vemos como las compañías tienen todas estas cosas chuleadas en que sí las tienen. O sea, te cobran por la membresía, te cobran un kit de inicio de mil, dos mil, tres mil dólares. Vamos a hablar en dinero colombiano, en un millón de pesos, un millón quinientos, dos millones, tres millones de pesos. ¿Sí? Ya de entrada. O sea, te dicen, vaya y consiga personas, hábleles del negocio, pero no le puedes decir a todo el mundo. ¿Sí? Porque no todo el mundo tiene un millón, dos millones, tres millones de pesos. O sea, mil, dos mil, tres mil dólares o quinientos dólares, trescientos dólares. No los tienen de uno, mucha gente. Entonces, ya el primer gran candado aquí no existe. No hay kit de inicio, como te decía, no hay paquetes de inicio rápido. O sea, no tenemos que meterle la mano a las personas al bolsillo para que compren cosas obligadamente. No. Consumen lo que necesitan. O sea, que necesito mi crema dental, la compro. En vez de ir al supermercado, la compro aquí en Atom. Y que necesito el cepillo, lo compro en Atom. En vez del supermercado, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque, pues, son más de diez mil productos, así como tú lo oyes y ya vas a entender por qué. No requieres referencias activos. No hay consumos, como te digo, mensuales obligados para mantenerte. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay eso. No hay obligaciones. No hay nada de eso. Y esto es una realidad. No te piden tu tarjeta de crédito como para asegurar compras. Nada. O sea, relájate. Estás viendo algo que te puede cambiar la vida. Y no importa la situación económica que tú estés. Llegaste a la oportunidad correcta. Si le has estado pidiendo a Dios una oportunidad sin gastar dinero, ¿por qué no tienes? Esta es la oportunidad adecuada. Estás en el lugar correcto. Entonces, aquí tú ves un pantallazo aquí que yo tengo de la tienda. Esta es nuestra tienda de Atom. Entonces, aquí está mi nombre, aquí aparece. Y hay varias cosas donde está tu oficina, vas a tener tu tienda. Y en la tienda hay de todo. Los productos que nosotros manejamos en Atom. Productos para la salud, productos de decoración, productos de comida como, por ejemplo, café, tés y otras cosas. Accesorios para la cocina, ollas, tenemos de todo. Maquillaje, cuidado de la piel. Todos nuestros productos para la piel son impresionantes. Detergentes, cuidado para el cabello, el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ustedes ven pantallazos de nuestra tienda y demás. Pero no solamente eso. Atom acaba de lanzar el año pasado una tienda todavía más grande al estilo Amazon ya. Porque Atom no solamente quiere competir con las compañías de network marketing, de redes de mercadeo, sino que quiere competir contra la industria más multivillonaria que existe y son las plataformas en línea. O sea, que nosotros vamos a tener nuestro propio eBay, nuestro propio Amazon, nuestro propio mercado libre, así como lo oyes. No somos un vendedor más. No, tenemos nuestra plataforma. Y cada vez que las personas compren, mire todo lo que tenemos acá. Este es un pantallazo real de la tienda de Corea de Atom. Y esto se acaba de lanzar en Corea. Y nosotros estamos en más de 14 países y se van a aperturar. Pues ya vas a ir entendiendo en este plan de compensación, en esta presentación de negocio, cuáles son los países que se van a aperturar. Y esto después va a llegar a todos los países. Pero mira todo lo que hay acá, en lo cual tú vas a poder generar dinero. No como un vendedor que tiene un aviso, sino como miembro y socio de esta plataforma. Cada vez que las personas compren, todo lo que haya acá, mira, electrodomésticos, todo lo de cocina, para niños, belleza, servicios, etc. O sea, imagínate generar dinero cada vez que las personas están aquí en el carro. Ya hay un convenio, va a haber un convenio cuando pase eso. Cuando compren tiquetes de avión, va a pasar eso. Cuando se hagan reservaciones en restaurante, cuando tú traigas gente que te ayude a limpiezar y todo en tu casa, va a pasar eso. Servicios. También todos los electrodomésticos, celulares y demás. Comida, en vez de ir al supermercado, ya aquí puedes comprar de todo. Alimentos frescos, muebles, decoración, deportes, ropa, perfumería. O sea, de todo. Más de 10 mil productos en esta plataforma. Esto llegó primeramente a Corea, después va a llegar a todos los países. Si ya con nuestra tienda normal de Atomy, tenemos productos que sí o sí hemos consumido toda nuestra vida, tenemos aquí un negocio multibillonario. Imagínate ya con esto más. O sea, la oportunidad es única y completamente gratis poder tener tu franquicia, tu membresía. Esta compañía fue fundada en el año 2009 por Handhill Park. Es una compañía Corea del Sur. Corea del Sur es el segundo país más honesto, más honrado del mundo. Yo sé que confiamos en los productos coreanos. La calidad que tiene es impresionante. Y este hombre pues crea un negocio maravilloso porque estaba pensando en el éxito de los empresarios. Él empezó con 17 personas que habían fracasado en la industria de las redes de mercadeo, en sus negocios tradicionales. Entonces, él tenía que darles una oportunidad para que ellos surgieran. Y efectivamente lo logró con esta compañía donde no te piden candados, donde realmente es la esencia de las redes de mercadeo, donde no vas a gastar, vas a generar dinero. No vas a gastar porque tú ya tenías que comprar los productos en el supermercado. Ahora los compras acá con una filosofía que nosotros tenemos que ya te la iré explicando, que es impresionante. Entonces, esta compañía lleva 10 años de fundada. Presencia en, ahorita que ya en más de 14 países. Facturación en 2018 de más de 1.250 millones de dólares. Y ya se superó esa cifra en 2019. Y estamos en el puesto número 20. Sé que vamos a llegar a ser la número 1 con esta plataforma con más de 10.000 productos. Estábamos en el puesto 50 y en un año aumentamos 30 casi. Ya estamos en el puesto número 20 y sé que vamos a ser la número 1. No tenemos competencia. Nosotros realmente estamos en el futuro ya. Que es estas plataformas en línea. Esto es una maravilla. Esto no es una empresa catálogo como a veces la gente ha escuchado tantas. Esto no, esto es una compañía. Esto es tu propia plataforma de estilo Amazon. Entonces, esto es algo muy grande. Nuestra historia, bueno, empezamos facturando en el 2019 22 millones de dólares. Ya facturamos más de 1.250 millones de dólares. Todos los países que se han aperturado, potencias mundiales, ¿no? Estamos en Estados Unidos, en Rusia, Australia, etc. Y en latinos está ya aperturado México. Y bueno, se vienen estos países. Colombia, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Guatemala. El próximo país que va a aperturar en este primer semestre del 2020 es Colombia. Entonces, si tú estás en Colombia, en Chile, Brasil, Perú, bueno, es el momento de tomar una posición. Es el momento de inscribirte. Es completamente gratis. Ya tenemos preregistros de estos países y ya estamos trabajando. Y bueno, esto es una bendición. Ser uno pionero de una compañía que está revolucionando, que difícilmente las otras compañías de redes de mercadeo van a poder seguir con su plan normal porque ya la gente se va a cansar de compras obligadas, de kit de inicio, de que se pierdan los puntos cuando tú compras. O sea, eso aquí no pasa, Anatomy. Entonces, realmente es un modelo para ayudar a las personas a que puedan realmente tener una libertad de tiempo y de dinero. Dejar de cambiar esas 8 o 12 horas diarias trabajando y realmente poder tener una calidad de vida. Los productos de Atomy tienen una filosofía maravillosa que es Mastich, que es masivo y prestigioso, ¿no? Y te lo voy a resumir con calidad absoluta, precio absoluto. Nosotros tenemos la mejor calidad del mundo, la mejor calidad, calidad absoluta. O sea, no es que se pueda dar una mejor calidad, tenemos la mejor calidad y el mejor precio de esa calidad, ¿sí? Porque mucha gente, yo tengo aquí un ejemplo y ahorita más tarde lo estaremos compartiendo con un líder que tengo de México, Juan Carlos Romero. Nos estará contando un testimonio de esto, calidad absoluta y el precio es absoluto. Sí, nuestros productos tienen la mejor calidad, ¿por qué? Nosotros tenemos un convenio con Colmar V&H y CAERI, que es el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea. O sea, haz de cuenta que es el equivalente de la NASA, pero en Corea. O sea, son productos de una calidad altísima al mejor precio, como te decía, posible. Nuestra crema dental, por ejemplo, esta que está acá, te está costando, vale 17 dólares 5 cremas. Entonces, en la tienda de Estados Unidos, porque acuérdense que Latinoamérica todavía no se ha aperturado, aquí en Colombia. No tenemos los productos todavía en Colombia, pero yo te voy a dar unas referencias, por ejemplo, en dólares. Estas 5 cremas de estas grandes te valen 17 dólares. O sea, esta es una crema que más o menos en pesos colombianos te salen 12 mil pesos a ti. Pero es una crema que puede costarte 100 mil pesos. Entonces, hay una crema de estas, que es de la competencia, que ni le llega a los talones, vale más o menos 50 mil, 48 mil pesos. Y en esta tenemos unos testimonios de personas que se han sanado las encías, con 15 años de gengibitis, de unos sangrados impresionantes, y se han sanado. Les ha mejorado la calidad de vida con una crema de estas, porque viene de propóleo, es una crema que es un antibiótico natural, orgánica, biodegradable. Y todos nuestros productos son así. Nuestro producto estrella es el Hemohim, es un producto desarrollado por CAERI, que es el Instituto de Investigación Nuclear de Corea. Es un producto que ayuda a la salud de una manera impresionante. Las personas que tienen cáncer, diabetes, o personas que simplemente quieren mejorar su calidad de vida, consumen este producto y aumenta el sistema inmune, fortalece tu sistema inmune de una manera impresionante. Tenemos testimonios increíbles. O sea, nuestros productos no tienen competencia. Por eso te digo, la mejor calidad al mejor precio. ¿Qué productos manejamos? Cuidado personal, cuidado la ropa, electrodomésticos, alimentos, cuidado bucal, nutrición y salud, moda, maquillaje, servicios, cuidado el cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Los productos tienen unos puntos de valor. Cada producto, cuando tú compras un producto, te dan unos puntos de valor. Y esos productos de valor en Atomy, que aquí están unos ejemplos. Por ejemplo, mira, las cinco cremas que te digo, te dan 3,250 puntos de valor. Una caja de Mojín te da 54,600. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si yo hoy compro una caja de Mojín me da 54,600 puntos de valor. Y dentro de dos meses compro unas cremas dentales, se suman esos puntos de valor. No se van perdiendo como en las otras compañías, que así tú no estés ganando, te tienes que llenar de stock tu casa, de productos y productos y productos. Y por ahí te toca salir a vender porque qué vas a hacer con tanto producto que eso no sucede. Porque aquí tú consumes lo que vas necesitando. Aquí tú no pierdes los puntos. Y eso es una maravilla. Por eso Atomy no tiene compras obligadas, porque son productos de consumo masivo. Que tú simplemente vas a tener que comprar todos los meses. Pero en vez del supermercado lo compras acá. El negocio es muy inteligente, muy bien planteado. Y cuando a ti no te obligan y te dan una calidad absoluta a un excelente precio, créeme que tienes algo muy ganador. Entonces, los puntos personales, tú nunca los pierdes. Esos puntos se van acumulando siempre. La única manera, y escucha bien, que tú pierdas. Los puntos personales es que pasen más de un año sin comprar. La compañía lo que hace es que te desactiva el código porque es una persona que no compró más. Listo, chao, no le interesó. Difícilmente pasa eso. Porque la gente cuando prueba los productos de Atomy, ya queda casada con esos productos. Los compra, los compra, los compra. Son muy buenos, tenemos testimonios impresionantes. Bueno, los puntos grupales son los puntos que hace la gente. Y lo hacemos nosotros por naturaleza. Ya te voy a explicar. Cuando a mí me gusta una película, ¿qué hago? La recomiendo. Me gusta un restaurante, lo recomiendo. Me gusta una crema dental, la recomiendo. Me gusta tal comida, la recomiendo, etcétera, etcétera. Por naturaleza, nosotros recomendamos lo que nos parece bueno. Entonces, aquí vas a hacer lo mismo. Consumes y vas a recomendarlo. ¿Y qué van a hacer ellos? Comprarlo y a su vez recomendarlo. Y esos puntos ya son grupales. Por eso son de las compras de la gente que tú les recomendaste. Y de los recomendados, de los recomendados y recomendados. Y así sucesivamente. Esos puntos, si se van, van rotando todos los meses. O sea, ellos se van, todo el tiempo van rotando. Los puntos tuyos, acuérdate personales, se mantienen. Los puntos grupales, sí, se renuevan todos los meses. ¿Cómo ganamos nosotros dinero en esta compañía? Lo primero que tienes que hacer es calificarte. ¿Y cómo se califica unos 10,000 puntos de valor? Sí, hay gente que dice, pero si los productos no están todavía en Latinoamérica, en Colombia, ¿cómo hago para calificarte? Tienes que hacer lo más importante y es que es recomendar esta visión. Y ya vas a entender por qué. Pero si tú estás en México, si ya estás en Australia, en Estados Unidos, algo, lo primero que vas a tener que hacer es comprar 10,000 puntos de valor. Aquí te pongo un ejemplo. Necesitas tu champú, tu acondicionador, tu crema dental, tu cepillo. Pero aquí con estas dos cajas de cepillo, cada caja te da 5,000 puntos de valor. Aquí están. Eso te da 18 dólares. Con 18 dólares, que son más o menos 60,000 pesos ya, tú eres apto. Cuando tú vas a armar un equipo que ya vas a entender, vas a generar dinero. Nosotros tenemos ingresos justos para todos. Comisión general del 44%, bonos de maestría del 20% y comisión de centros de educación del 6%. La compañía, o sea, que está repartiendo el 70% entre todos los empresarios y ella se queda con el 30%. Tenemos un sistema binario y esto me encanta porque podemos ayudar a muchas personas. Vas a tener un equipo izquierdo y un equipo derecho. ¿Y qué quiere decir esto? Haz de cuenta que tú tienes tu propio centro comercial, que esto es literal. En Atomi lo tienes, tu propia plataforma. Y tú le vas a decir a mucha gente y ellos a su vez a mucha gente y ellos a su vez y así sucesivamente. Entonces, cuando tú tienes muchos, ¿qué va a pasar? Si tienes 100, 200, 300, 500, 1,000 personas comprando en tu plataforma. Imagínate cuánto dinero tú puedes empezar a generar al mes. O sea, que vale más ganarse el 1%, así sea, de un equipo de 100, 200, 300, 500, 1,000, 10,000 personas que el 100% de tu tiempo. Esta es la oportunidad que te da, Atomi. Que tú tengas un equipo izquierdo, un equipo derecho. Le cuentes a muchas personas que, digamos, aquí vas a tener a tu papá, aquí vas a tener a tu vecina. Y le vas a explicar lo mismo y que ellos hagan lo mismo y así sucesivamente. Y tú sigues contando a las personas y vas a tener un crecimiento ilimitado. Y no solamente en Colombia, en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Porque este es un negocio global. No es un negocio solamente local, es global. Y cada vez que las personas de tu equipo compren crema dental, champú, ollas, café y todo lo que necesiten, tú vas a estar generando puntos y, por ende, cheques, cheques, cheques. Esto es el potencial de las redes de mercadeo. Y esto es algo maravilloso. Tenemos una comisión general. Y esa comisión general va a empezar de la siguiente manera. 10,000 puntos de valor. ¿Sí? Eso es lo primero que tú necesitas, tus 10,000 puntos. Y vas a armar un equipo, ¿no? Vas a tener ya un equipo y le has contado a las personas. ¿Qué has hecho? No has invertido nada. Solamente has consumido lo que tú necesitas. Que tu crema dental, que tu champú, lo que tú necesitas. Y lo único que vas a hacer es recomendar. Le vas a decir a la gente y le vas a conectar a un sistema de educación que nosotros tenemos. Para que vean la visión como tú la estás viendo. Entonces, ellos van a hacer sus compras también de lo que necesitan. Y en el equipo derecho también van a hacer sus compras. Tu equipo izquierdo, tu equipo derecho. Cada vez que ya en volumen de compras. Si tu equipo izquierdo tenga 300,000 puntos de valor. Y tu equipo derecho tenga 300,000 puntos de valor. Pues tú te vas a ganar 20 dólares cada vez que pase eso. ¿Sí? Si tienes 10,000 puntos. O sea, que cuando tú tienes 10,000 puntos. Y mueve tu equipo izquierdo 300 y 300. Cada vez que eso pase, cheque, 20 dólares. Vuelve a pasar, cheque, 20 dólares. Vuelve a pasar, cheque, 20 dólares. Vuelve a pasar y cachín, y vuelve a pasar y cachín, y cachín. Así, las veces que sea. O sea, ¿qué tan grande quieres hacerlo tú? ¿Sí me entiendes? Pero, si tú llegas a 300,000 puntos de valor. ¿Sí? Ya no te vas a ganar 20 dólares cada vez que muevas 300 y 300. Te vas a ganar 60 dólares. O sea, tres veces más. ¿Y tú qué es lo que has hecho? Simplemente has seguido consumiendo. Llegas a 300,000 puntos de valor. Y tu equipo mueve los 300 y 300. Cada vez que 300, 300, cheque, 60 dólares. 300, 300, comisión, 60 dólares. 300, 300, comisión, 60 dólares. Que son más de 180,000 pesos. ¿Sí? Y eso lo puedes hacer. Imagínate que lo hicieras una vez al día. Son más o menos 1,500 dólares. 25 días más o menos. Que lo puedes hacer. Son 1,500 dólares. Que son más de 4 millones y medio ya aquí en Colombia. O sea, interesante. Pero eso no solamente es ahí. Tú sigues comprando y llegas a 700,000 puntos de valor. Y con tus 700,000 puntos de valor. Ya cada vez que tú muevas 700 y 700. Mil puntos en cada equipo. Tú te vas a ganar 120 dólares por ciclo. O sea, cada vez que pasa eso. 120 dólares. 120 dólares. 120 dólares que son más de 360,000 pesos. Cuando tú sigues avanzando. Y llegas a 1,500,000 puntos de valor. Y tu equipo mueve 1,500,000 y 1,500,000. Te vas a ganar 240 dólares por ciclo. Que son más de 790,000 pesos. Tú sigues comprando. Y llegas a 2,400,000 puntos de valor. Y aquí pasa algo interesantísimo. Que hace Atom y todavía más especial. Normalmente las compañías te piden que siempre tú estés comprando. Obligatoriamente, independientemente del rango. Las personas que tengas. O sea, aquí no. Cuando tú llegas a 2,400,000 puntos con tu código. La empresa solo te pide que haga una compra al año nomás. Pero te pide que por favor ayudes a la gente que está contigo. A esos partners. A esas personas que están trabajando contigo. Entonces, si tú ya llegaste a 2,400,000 le ayudas. Digamos en este caso aquí a tu papá o a tu vecina. Le vas ayudando a que ellos también lleguen a ese tope. Y ganen las comisiones que tú también ganas. Entonces, es de ayudar a todos. Cuando tú mueves. Tienes 2,400,000 puntos de valor. Y mueves 2,400,000 y 2,400,000. Vas a ganar 360 dólares por ciclo. Que son más o menos 1,200,000. Pero mira lo que sucede en esta compañía. Las compañías tradicionales que hemos conocido toda la vida. Están las personas. La única feliz es la que está por allá al comienzo. El 95% de las personas en las redes de mercadeo no tiene éxito. Solamente el 5% son de estas personitas que están aquí arriba. Están felices. Mientras que todo el 95% está acá. Triste. Compras obligadas. De inicio todos los meses. Paguen y paguen y paguen y paguen. Se le pierden los puntos. Los rangos de todo. ¿Sí? Solamente esta persona va ganando por todo lo que hacen estos nuevitos. En cambio en Atomy, mira la diferencia. En Atomy pasa un fenómeno muy bonito. Y es que es diferente el modelo. Aquí llega, llegan. Llegamos y vamos avanzando y ayudamos. Vamos avanzando y ayudamos. Vamos avanzando y ayudamos. O sea que aquí, este va ayudando. Que este, que este, que este. Todos van ayudando, van ayudando, van ayudando, van ayudando. O sea que en Atomy más de un 65% tiene éxito. O sea, ¿qué pasa en Atomy? Solamente hay que querer. Construir y querer. Aquí no se lastima a nadie. Aquí nadie puede decir, es que me lastimaron en Atomy y ya la verdad tuve que pagar tanto. Aquí no se lastima a nadie. Y sí puedes tener un negocio exitoso. Y así sucesivamente. Aquí entre más volumen de puntos tú manejes, pues más comisiones grandes vas a tener. Pero yo te voy a resumir esto con la comisión por maestrías. Te lo voy a resumir. Tenemos nosotros siete rangos. Y esos siete rangos, yo te voy a resumir cuánto está ganando cada persona en rango. Porque nosotros no entendemos al comienzo todos esos ciclos, todo eso. Es normal que no lo entiendas. Pero vas a entender cuáles son tus metas. Entonces tenemos siete rangos, empezando por maestro en ventas, terminando en maestro imperial. Y aquí yo te voy a resumir todo con los rangos. Están los ciclos, está todo lo que yo te expliqué resumido cuánto gana una persona en estos rangos. Entonces, el primer rango que nosotros tenemos que alcanzar es el maestro en ventas o Seguil Master. Son 700 mil puntos que debes tener de consumo, o sea, 700 mil puntos personales, ¿sí? Y 2 millones 500 mil puntos de valor mover en tu equipo izquierdo y 2 millones 500 mil puntos en tu equipo derecho. Pero solamente hay un requisito. Y eso tiene que ser, si tú decides que ya has trabajado, que ya tienes una organización, entonces tú decides que vas a alcanzar ese rango, ya quieres hacerte maestro en ventas, lo único que necesitas es hacer esto, esta movida en 15 días. O sea, si digamos tú arrancas este mes y tienes 600 mil puntos, ¿listo? Consigue tus 700 mil puntos, compras tus 100 mil puntos que te hacen falta, ¿listo? Y habla con tu equipo. Todos que compren en esos primeros 15 días, digamos, o en esos segundos 15 días de cada mes. Acuérdense que hay el primer periodo del 1 al 15 o del 16 a final de mes, ¿sí? Lo importante es que me entiendas el concepto. Entonces, ya tengo mis 700 y 2 millones 500 y 2 millones 500. Antes del 15, automáticamente me convierto en Sailmaster, te conviertes en Sailmaster y ya cuando tienes un equipo, obviamente ya estas características, ya has trabajado, ya cuando llegas a este rango ya tienes un equipo formado y ya te estás generando al mes un Sailmaster con un equipo ya trabajado a conciencia, se está generando 2 mil dólares al mes, que son más de 6 millones de pesos aquí en Colombia. El promedio y las estadísticas están que un profesional en América Latina y en Colombia está alrededor de los mil dólares al mes. Un profesional, ¿sí? O sea, imagínense los que no son y que o técnicos o eso no se gana menos. Un profesional se está generando al mes más o menos mil dólares. Nosotros ya aquí en Sailmaster, 2 mil dólares estamos por encima del promedio ya en Latinoamérica. Entonces, realmente esta oportunidad vale oro. 2 mil dólares y ¿qué es lo que tú has hecho? Consumir, recomendar. Capacitar personas, conectarlas a todas las capacitaciones, videos y demás. Así de sencillo, ¿sí? 2 mil dólares al mes. Aparte, te van a dar por única vez un premio de maestría que es un kit de FEM, se llama, de 6 pasos. Un kit 4 pasos para la noche y una caja de móvil. Si seguimos avanzando, ya cuando tú llegas a maestro diamante, diamante de la compañía, necesitas 1.500.000 puntos de valor y tener dos maestros en venta en cada equipo. O sea, necesitaste haber ayudado, ser líder, ayudar. A que dos personas en cada equipo lleguen a esa primera posición que tú ya habías logrado. Y aquí te estás generando al mes 4 mil dólares. 4 mil dólares son más de 12 millones de pesos aquí en Colombia. O sea, que tienes ya una vida increíble. Ya 4 mil dólares te alivian muchísimo y es un muy, muy excelente ingreso. Aparte, te van a dar una tablet y todos los productos que te dieron cuando llegaste al Sale Master. Cuando llegamos a esta posición, Maestro Rosa Charón es maravillosa. Me encanta porque llegamos ya al límite de nuestros puntos. 2.400.000 puntos, ya no necesitamos más. Y dos maestros diamante en cada equipo. Aquí nos estaremos generando 10 mil dólares al mes, que son más de 30 millones de pesos. O sea, estás viviendo una vida de ensueño. Ya eres rico, según las estadísticas, ya no solamente en Latinoamérica. En Estados Unidos, 10 mil dólares al mes es increíble. Ya tienes una vida muy buena. Aparte, te van a dar 2 mil dólares en efectivo, que son más de 6 millones de pesos colombianos, y un viaje a Hawái para dos personas. Cuando yo te hablo de dólares y dinero colombiano, los que están en México y demás, hagan la conversión en su moneda local. Cuando llegamos a Maestro Estrella, 2.400.000 puntos de valor. Dos maestros Rosa Charón en cada equipo. Y nos estaremos generando 20 mil dólares al mes, que son más de 60 millones de pesos colombianos. Esto ya es un dineral impresionante. Aparte de eso, todos los meses vamos a tener una tarjeta con 2 mil dólares, más de 6 millones de pesos mensuales. Un único premio de 50 mil dólares en efectivo, que son más de 150 millones de pesos. Un viaje para cuatro personas y un auto en alquiler. Cuando llegamos a Maestro Corona, 2.400.000, acuérdense, dos maestros estrella en cada equipo, 45 mil dólares al mes, que son más de 135 millones de pesos. Y una tarjeta todos los meses con 5 mil dólares, más de 15 millones de pesos, 300 mil dólares en efectivo, por única vez, son casi mil millones de pesos. Y viaje para cuatro personas y un auto de lujo de más o menos 75 mil dólares. O sea, no es cualquier auto, es un auto de lujo, es un carrazo. Y cuando llegamos al último rango, aquí me encanta, miren todo esto, porque es que aquí las personas que lo han logrado, fueron personas como tú y como yo, y lo han logrado en 8 años. Hay personas que llevan más de 10 años en el mismo empleo. Hay personas que llevan 40 años en el mismo empleo. 40 años en esa rutina del pollo asado, haciendo todos los días lo mismo, sin poder tener realmente unas vacaciones decentes, sin poder realmente tener una vida que desearían. Aquí en 8 años tú puedes tener esta vida, en 8 años, si te dedicas. Miren esto, 50 mil dólares un Imperial Master, que es el último rango. 50 mil dólares que son más de 150 millones de pesos, más o menos 170 millones de pesos con lo que está el dólar ahorita. 10 mil dólares todos los meses en una tarjeta. O sea, que son 30 millones. Aquí 170 y 30 son 200 millones de pesos. Un viaje para 4 personas, un auto de lujo con chofer, todo pago, oficina con secretaria, todo pago. Y aparte de esto, es un millón de dólares en efectivo. Te los da el presidente en un montacargas, así como tú estás viendo acá. Es una promesa de nuestro CEO, Jangel Park. Y estas son las personas que ya son Imperial Master. Esta mujer que ustedes ven acá empezó a los 70 años. Tiene 78 años, lo logró a los 78, y su millón de dólares. Y así sucesivamente. Cada uno tiene una historia, que hay personas que se ganan más de 100 mil dólares, al mes. ¿Escuchaste bien? 100 mil dólares al mes. Hay un testimonio que yo tengo, que se llama, del fracaso al éxito. Es un empresario, es un Imperial Master coreano, de apellido Lee. Y la historia de él es impresionante. Había fracasado durante 17 años, en la industria de las redes de mercadeo. Ya se está generando más de 100 mil dólares, en Atomi. Silenciando acá. Aparte de eso, si te gusta a ti enseñarles a las demás personas y más, puedes tener tu centro educativo. Y este centro de educación avalado por Atomi, cuando tú tengas tu centro de educación, y todas las personas que están afiliadas, inscritas en tu centro de educación, compren con su código, tú te vas a ganar el 6% de todas las compras que ellos hagan. Es un negocio heredable hasta por tres generaciones. Y es completamente gratis, como te digo. Regístrate de una vez. Contacta a la persona que te compartió esta presentación. Y si tienes preguntas, pues es el momento. Nos quedan seis minuticos para alguna pregunta. Entonces, bueno, aquí nos están escribiendo algunas cosas. Dice Obed, dice negociazo. Así es. Esto es un negociazo. Y es para los que lo crean, ¿no? Porque pues hay gente que prefiere, o sea, no hay ciego, no hay poder ciego, como dicen, que el que no quiere ver. Esta es una oportunidad real. La compañía lo va a hacer contigo o sin ti. ¿Sí? Los que quieran estas diapositivas, por favor, me pueden escribir. Yo ahorita que me voy a volver a conectar y les voy a compartir mi número para que me contacten y yo les envío las diapositivas. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano por acá? Entonces, adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, yo hasta que hay algo que me quedó sonando pues porque, bueno, ya había escuchado de pronto en otro lugar que trabajé o aún vendo que el negocio es heredable. Sí. Pero como en cada lugar siempre cambian esa herencia por llamarlo así realmente, me gustaría saber cómo es heredable. O sea, si yo muero o aún vivo pero resulta que le quiero dejar eso a alguno de mis hijos o en un futuro, ponle diez años o ocho años a uno de mis nietos, ¿cómo se hace ahí para heredarles? Mira, lo que pasa es que aquí tú tienes un activo y eso es una empresa legal. Cuando tú tienes un activo como este, aquí, cuando te empiecen a pagar, tú vas a tener que pagar impuestos, todo lo que por ley tú vas a tener que pagar. Entonces, cuando tú mueras, obviamente hay unos activos y ¿cuál es uno de tus activos? Tu franquicia. Sí. Tú ya es un activo. Entonces, simplemente la compañía va a saber que, digamos, en tu caso, tú has fallecido o cualquiera de nosotros, entonces, sabe que esta compañía, que este activo le pertenece a mi generación, o sea, a mi hijo, a mi esposa, por ley, ¿sí me entiendes? Es porque esto es una compañía legal y tú vas a tener tu franquicia, esto es algo legal. Pues, te cuento que muy, nunca pensé, realmente, yo te he dicho que estoy enamorada, espera, que estoy enamorada de este negocio. Sí. Me parece maravilloso, creo que si hay algo donde me he podido enamorar realmente es de este negocio, de nuestra empresa, porque ya desde el día que me inscribieron en nuestra empresa, me parece maravilloso y realmente, pues, no sé, esperemos en Dios, ya te dije la otra vez, que todo nos fluya, que todo funcione a las mil maravillas. Así es, excelente. De hecho, yo quiero darte una respuesta un poco más técnica, porque tengo un amigo que ha vivido esa experiencia con un amigo que falleció. Entonces, no sé si Héctor está acá. Héctor, adelante, cuéntanos tu experiencia con la otra compañía que se heredó a su esposa y demás. Héctor, no sé si está aquí mi amigo Héctor de... Vamos a ver. Si él está, me puede colaborar porque él sí, ya lo vio, lo que yo te estoy diciendo es a grandes rasgos, pero él te puede dar una respuesta un poco más, digamos, ya jurídica. Pero bueno, no lo veo que esté conectado en este momento. Ah, sí, aquí está Atomitín, pero no sé si está ahí él. Vamos a ver. Vamos a ver si... Bueno, vamos a seguir con otras preguntas porque no sé qué habrá pasado con el audio. ¿Alguien más levantó la mano? Adelante. No sé quién... ¿Alguien había levantado la mano? Bueno, lo único que les puedo decir es que este vehículo financiero pues es una maravilla. También les quiero contar que vamos a tener capacitación. Por favor, alguien está escribiendo, alguien de... Por favor, le digo a las personas que no rayen la pantalla. Miren, ahorita vamos a tener una capacitación ya lo que es hablar del negocio, experiencia, mentalidad y demás para los que se quieran conectar. Simplemente se va a volver a... Se te va a pagar, se te va a salir. Entonces, lo que vas a hacer es volver al enlace y te vuelves a conectar. En este momento habemos 98 personas. Estamos llegando realmente a una sintonía impresionante. La gente está feliz porque esta oportunidad es única. ¿Sí? La gente está muy, muy contenta. Aquí hay una persona que está como jugando. Miren, la hay que escribió ahí. Por favor, no nos criamos ahorita en la pantalla. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta es el momento, nos queda un minuto más o menos. O si no, pues ya vamos a pasar a lo que es la capacitación para hablar ya de la experiencia y de más y de capacitación como tal. Dice Andrés, yo estoy afilado a la tarea. ¿Cómo hago para comprar productos en la página? ¿Cuánto cuesta el envío? Mira, Mónica, la compañía, tú vas a tener tu back office. Cuando tú tienes tu back office, tienes una tienda virtual, como yo les mostraba en el pantallazo y tú puedes, es la única compañía que yo he visto de redes de mercadeo que tú puedes comprar en cualquier país. O sea, si yo estoy aquí, puedo meterme a Estados Unidos a hacer pedido y mandarlo a traer acá por, digamos, por un courier, por un casillero virtual. Lo traigo. Se me va a encarcer un poco el producto, pero puedo entrar hasta la tienda de Corea y traer. Puedo entrar a la tienda como no está todavía en Colombia, tú lo que vas a hacer es lo más importante y qué es lo más importante para mí es armar la estructura, armar el equipo. Eso es lo más importante porque ya estamos en cuenta regresiva. En cualquier momento la compañía nos dice ya está habilitada la plataforma para que compren en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Correr, contarle a todo el mundo y empezar a armar equipos. Si tienes la facilidad de traerlos de Estados Unidos, listo, traerlos de Estados Unidos. Si tienes un Fabio...